Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Viendo Cine Hoy vamos a hablar de la tercera mini crítica a la película Esta película, Hell or High Water Bueno, ahí está y la traducción a poco acabo de imagen Bueno, bienvenidos Esta película nos habla de dos hermanos que roban bancos en los Estados Unidos Bueno, específicamente en Texas Estas personas, siendo muy normales Dejanos normales, tienen historias normales Como pagar una deuda que dejó su madre de una granja que ella tenía Pues ellos tienen que ir a recuperar esa granja Pero no tienen suficiente dinero para poder pagar esa deuda Y tener dinero sobrante para poder dárselo a su familia Entonces ellos empiezan a robar bancos Pero no son bancos grandes, sino son bancos enanitos Bancos que posiblemente nadie se dé cuenta de que los robaron Entonces un sheriff de Texas se da cuenta de que esto ¿Por qué el FBI o la Interpol o alguna organización grande no investiga esto? Pues al ser bancos pequeños en Texas No tiene nada que ver Entonces para qué investigamos una cosa que es pequeñita Pero para él es una cosa que realmente tienen que solucionar Tienen que saber quién es la persona que roba estos bancos y por qué los roba Y también vamos viendo la otra cara de estos hermanos De cómo son ellos, por qué hacen todo esto Por qué tienen que pagar esa deuda de su madre Y por qué tienen que tener suficiente dinero para sobrevivir Lo malo es que hay ciertos momentos de la película que son incómodos La narrativa a veces es un poco vacía en ciertos pedazos Pero son películas que vale la pena ver Lo bueno, las situaciones de estos personajes son interesantes La situación cada vez se va siendo un poco complicada dentro de esta película Pero la película es interesante Las situaciones de estos personajes son muy buenas También vamos viendo la otra mirada de por qué hay personas que roban bancos O por qué hacen situaciones tan peligrosas O que tienen mucho riesgo para hacer estos atacos O hacer ese tipo de cosas Bueno, hasta aquí la trascena crítica de Viendo Cine para los Oscars el día de hoy Bueno, nos vemos más tarde con nuestra cuarta crítica De la siguiente película que vamos a hablar Que está nominada a Mejor Película Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad O más tarde Esto es Viendo Cine Bye Bye Recuerden suscribirse al canal Darle like Activar el botoncito que aparece al lado del botón de suscribir O sea, hacer la campanita Para que ustedes estén actualizados en los videos que estamos subiendo Nos veremos más tarde Esto es Viendo Cine Bye Bye Adiós Bye Bye Bye